Antes de convertirse en este camaleónico actor, Brian Cranston tuvo que superar un crudo pasado lleno de miseria, abandonos y fracasos. ¿Quién diría que aquel novato actor que muchos tachaban de insignificantes sería el responsable de darle vida a Hal Wilkerson, Walter White y Michael de Seattle, tres padres disfuncionales que han marcado a todo Hollywood? Brian Lee Cranston nació en 1956. Desde los primeros años de su vida, la actuación fue una profesión que conoció a la perfección, pues sus padres se dedicaban a esta profesión. Sin embargo, ninguno de los dos logró conseguir ningún éxito. Su padre, frustrado con su pésima carrera, contrajo innumerables deudas y cobardemente terminó abandonando a su esposa e hijos. Para lidiar con el dolor, su madre se refugió en la bebida, dejando a Brian y a sus dos hermanitos totalmente desamparados. En medio de una gran miseria y con una infancia completamente destruida, Brian fue acogido por sus abuelos en una humilde granja de pollos y para ganar algo de dinero, comenzó a aceptar toda clase de trabajos. Cargador, repartidor de periódicos, granjero, policía e incluso sacerdote fueron solo alguno de los oficios que tuvo que desempeñar para salir adelante. Y aunque todas estas oportunidades le ayudaban a cubrir sus gastos más elementales, no lo hacían feliz. Sin una motivación para el futuro, inesperadamente su vida dio un giro de 180 grados cuando decidió entrar a clases de teatro en la universidad, pues quedó perdidamente enamorado de la actuación. Confundido por esta nueva pasión debido al terrible infierno que habían vivido sus padres quienes habían querido ser actores, tomó su motocicleta e inició al lado de su hermano, un largo viaje de autodescubrimiento que terminó de la forma menos esperada. Mientras trabajaba en un restaurante para poder costear esa aventura, un chef con el que regularmente peleaba perdió la vida de forma misteriosa y él fue sospechoso de haber cometido tan abominable acto. Luego de una serie de investigaciones, finalmente se reveló que era inocente, pero tras esa rara experiencia decidió no despertar, desperdiciar más su vida y centró todos sus esfuerzos en lo que más amaba, la actuación. Fue así que en la década de los ochentas, con la intención de ganar un lugar en el medio, comenzó a participar en toda clase de comerciales, desde anuncios de jabones en donde salía vestido de zorrillo, hasta cremas para tratar las almorranas, papeles que después lo llevaron al doblaje de algunas películas de animación japonesa, y finalmente a la pantalla chica, en series como Chipsy Cover Up, en donde su participación pasó casi desapercibida. A pesar de que el camino a la fama lucía sumamente complicado y las sombras del fracaso de sus padres rondaba continuamente su cabeza, no se rindió y poco a poco comenzó a hacerse notar gracias a producciones como Salvando al Soldado Ryan, Seinfeld, Babylon 5 y Expedientes Secretos X. Fue hasta el año 2000 cuando llegó a sus manos un papel más grande para una serie titulada, Malcom el de en medio. Brian de inmediato aceptó, sin imaginar que esta oportunidad cambiaría su vida por completo. Desde su lanzamiento, esta sitcom se convirtió en un verdadero fenómeno de la televisión, volviéndose la favorita de millones de personas en todo el mundo. Allí, Brian interpretaba al torpe pero amoroso padre de la disfuncional familia Hal Wilkerson. Con un abrumador éxito en la comedia y lográndose reconocido por la crítica y el público, luego de siete temporadas, terminó el proyecto y Brian decidió darle un giro por completo a su actuación. Fue así que llegó a sus manos el guión del ambicioso y revolucionario proyecto Breaking Bad, pues el creador de esta serie pensaba que él era perfecto para darle vida al oscuro profesor de química. Sin embargo, los productores no pensaban lo mismo, pues no creían que fuera capaz de interpretar este siniestro papel. Brian estaba dispuesto a demostrarles que estaban equivocados, y luego de una larga insistencia por parte de Vince, los productores accedieron a darle el papel, naciendo así uno de los personajes más dramáticos y complejos de la televisión, Walter White, mejor conocido como Heisenberg. Con cinco temporadas y 62 capítulos, Breaking Bad se convirtió en una de las series más impactantes de la pantalla chica, siendo Brian una de las claves de este enorme éxito. Pues no solo supo encarnar con una enorme maestría toda la decadencia y el infierno de su personaje, sino su complicada transformación de un mediocre profesor a un despiadado mafioso. Su impresionante interpretación no solo fue aplaudida por la crítica y el público, sino por otros grandes actores como el mismísimo Anthony Hopkins. Hoy con 65 años, Brian ha logrado lo que siempre soñó, brillar en la carrera que siempre amó. Y más importante aún, tener una verdadera familia, misma que construyó al lado del amor de su vida, la actriz Robin Dearden. Aunque para muchos el reconocimiento a su talento parece haberle llegado muy tarde, la fama que hoy goza es la recompensa a una serie de terribles desgracias de las que obtuvo la experiencia. La fuerza y el coraje para interpretar a los personajes que lo han colocado en la cima de Hollywood y que, por supuesto, amamos tanto. ¿Y para ti, Walter White es el mejor papel de su carrera? Cuéntanos en los comentarios. No olvides seguir mi canal y activar la campanita.